Bueno, y por otra parte, recordará usted que allá en Tlaquiltenango, la escuela primaria Miguel Salinas, la más antigua ahí del municipio, sufrió daños con el sismo. Los niños andaron de aquí para allá, los mandaron finalmente a lienzo charro, pero ahí había muchos riesgos. Los padres de familia empezaron a presionar, a presionar, a presionar, y no le quedó otra al titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, José Silva, que prometer terminarla el 15 de abril, pero ya pasó el 15 de abril y la escuela no está terminada. Los trabajadores a cargo de la construcción dijeron que se vino la pandemia y se suspendieron los trabajos un par de semanas, pero hace poco ya los retomaron, comentaron que todavía faltan detalles, particularmente la barda. Esta que no estaba, hay que decirlo, no estaba entre los trabajos que se habían programado, estaba la escuela, pero no la barda. Los padres de familia dijeron, miren las construcciones alrededor, están muy viejas, eso es un riesgo si se da otro terremoto. Bueno, pues entonces, actualmente están justamente construyendo esta barda perimetral alrededor, desde luego, de todo este plantel educativo, y eso va a tardar por lo menos otras dos semanas más. Así es que, bueno, paciencia, esta pandemia afectó todo, los padres de familia estaban desesperados, y esperamos también todos que ya esté lista la escuela para el próximo ciclo escolar, que si bien nos va, se iniciará en el mes de agosto. Así es que, bueno, esto, esta pausa, también ha servido para terminar esta escuela, que va a constar, fíjese, trece aulas nuevecitas, módulo de sanitarios, plazas, andadores, una techumbre, y se adicionó, le digo, esta barda perimetral, nuevita va a quedar la escuela Miguel Salinas, que por la tarde es Rafael Ramírez, ahí en el centro de Tlaquiltenaro.